¿Qué te parece, Julio Ayacucho? Gustavo Malmo se encuentra listo y presto para entregarnos alguna información adelantada de lo que será esta mañana la ceremonia en la Pampa de la Quínua en homenaje y en rememoranza de nuestra batalla de Ayacucho. Ya me emocioné. Así es. Adelante, adelante. Gustavo. Gracias María de Jesús, Julio, buenos días. Nos encontramos en la Pampa de la Quínua, donde un 9 de diciembre de 1824 se libró la batalla de Ayacucho, la gesta histórica que le dio, consolidó la libertad al Perú y a todo el pueblo de Sudamérica. Hoy, 9 de diciembre, también se celebra el Día del Ejército del Perú y para ello hay un programa muy especial que se ha preparado con el Comando Conjunto del Ejército del Perú y participará también el Presidente de la República, quien ya nos han informado, está camino a la ciudad de Ayacucho y en breves instantes y llegará aquí a la Pampa de la Quínua para participar de la ceremonia protocolar. Estamos con el Mayor Carlos Freire del Ejército del Perú, quien nos va a explicar el programa que se va a desarrollar dentro de la Pampa de la Quínua por este día de celebración del Ejército del Perú y también por la conmemoración del 188 aniversario de la batalla de Ayacucho. Mayor, buenos días y ¿cuál es el programa que se tiene establecido para hoy? Muy buenos días, muy agradecido. Luego de la llegada del Presidente de la República van a comenzar una ceremonia para conmemorar el Día del Ejército, el Día de la Batalla de Ayacucho y posteriormente van a iniciar el desfile de las unidades peruanas y de las unidades extranjeras que participaron en la batalla en ese momento. ¿Qué unidades o delegaciones del extranjero han llegado, Mayor? Han llegado las delegaciones de Venezuela, que fue uno de los grandes artífices de esta batalla, Chile, Colombia, Ecuador y así mismo Brasil. Después de la ceremonia protocolar también hay una escenificación de la batalla de Ayacucho. Sí, va a haber una escenificación de la batalla. Casualmente en este sector se desarrolló ese acontecimiento en la parte más alta, se encontraban las fuerzas realistas, conformadas por tropas latinoamericanas mandadas al mando de oficiales españoles y acá las tropas peruanas mandadas al comando de los mariscales Lamar. Entonces, esta escenificación va a ser una forma de que el público que se encuentra acá presente pueda revivir la intensidad de la batalla. María de Jesús, Julio, hemos visto desde muy temprano la llegada y la presencia de visitantes locales y también de otras ciudades que no son de aquí, de Huamanga, de extranjeros también. Y también ya hemos visto la presencia de las tropas, del ejército y de las fuerzas que van a participar dentro de esta ceremonia protocolar. La escenificación va a contar con 2.000 participantes, 2.000 actores que van a representar esta batalla de Ayacucho que significó la libertad para el Perú y la consolidación de la independencia para toda América del Sur. Una gesta que es coronada por la actitud del general Antonio José de Sucre que con un reducido número de hombres a comparación del ejército realista logró sacar adelante esta batalla y consolidar este éxito para el ejército patriota. Julio, María de Jesús, en breves instantes estaremos retornando con ustedes ya con el desarrollo de estas actividades por el día del ejército del Perú. Adelante con ustedes.